¿Qué tal? ¿Hola? ¿Yinola? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿yinola? ¿Tú eres fanático de los carros? No mucho, la verdad. No mucho. He venido de curioso, de curioso. ¿Qué tal en el ambiente? ¿Todo tranquilo? Bien. Se siente bien familiar y más que todo porque es en la tarde. Bien chévere. Sí, creo que es el mejor stand de todos los que estamos aquí. Sí, Rebus está esforzándonos, está dando nuestros traguitos. Sí, ¿ya tú probaste alguno? Acá tengo mis fichas, tengo que aguantar un rato hasta que empiece la batalla. Ahora es correcto. ¿Y qué expectativas tienes sobre la batalla de Jota contra Jace? Esa es verdad. Estoy que la espero con ansia. Se ha venido con mi grupo de amigos y todos están ansiosos por verlo y justo acá va a llegar Jace. Sí, porque son dos generaciones muy distintas, ¿no? La antigua con la moderna. Y curiosamente los dos son los que están en el top ahorita. Sí, son de los mejores, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Y a quién le vas? Uy, difícil. Está difícil, ¿no? ¿Qué te pareció la presentación de Jace en la internacional? Increíble. ¿Te gustó mucho? Increíble. Pararse así de esa manera contra un grande que es asesino, no lo hace cualquiera. Creo que le dio una buena batalla, ¿no? Sí. El mismo asesino en el mismo video, en la misma Red Pool en vivo, tú veías cómo lo felicitaba Jace mientras rapeaba. Eso era increíble. A ver, hermano, muchas gracias por la entrevista de hoy. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal, hermano Jace? ¿Cómo estás, hermano? Tranquilo. ¿Qué tal el evento? ¿Este? Claro, hermano. No, increíble. Es súper bacán. Acabo de llegar recién ahorita, pero está todo súper decorado, muy bien, como Red Bull siempre hace. Así que no es tan sorprenderte, pero de verdad está súper bacán. Sí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué peleas tienes contra la batalla de hoy? La verdad, o sea, yo no sabía que iba a batallar, pero bueno, si hay que batallar, bueno, a divertirse y lo que salga, pues, ¿no? ¿Y cómo te sientes al saber que tu rival es Jace el día de hoy? Bien, Jace es un gran amigo mío y hemos competido una vez antes en una cosa así parecida. Así que bacán, es un gran amigo. Estar choque es tique, así que debe ser chévere. ¿Van a venir a ellos también? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué más, hermano? ¿Te gustó tu representación en la internacional? Más o menos, o sea, me gustó algunas cosas, hay otras cosas por mejorar, pero creo que en líneas generales lo mejor que tuve creo que fue el hecho de que di todo de mí, o sea, yo de verdad di todo, así que... Sí, porque yo estaba viendo el en vivo de Red Bull porque no pude ir a Argentina y vi que la gente te clamaba, que te sentía que te quería ahí en la otra ronda y en la otra ronda. Eso es verdad. Así que por ese lado, feliz, o sea, creo que mi conexión con el público estuvo buena. Creo que me faltó un poco de aire ahí, es cuestión de un poco de... ¿Y cómo te sentiste al ser el último? ¿Fuiste el último en elegir y te tocó contra Asustino? Yo ya lo veía venir porque yo tengo una suerte malaza. Pero bueno, con suerte o sin suerte tengo que rapear mejor de lo que lo hice. Se puede con el tiempo, así que seguirle dando. Y hermano, ¿qué tal con Soporte Alterno? ¿Fue la primera fecha el miércoles pasado? Sí, este miércoles fue el pasado, la primera fecha. Yo ahorita no estoy organizando Soporte. Si bien es cierto, Soporte Alterno empezó como una competencia. Ahora es una familia mucho más grande, entonces... Bueno, las fechas las está organizando Filizóbal Falco, Falco One, Falco One, lateral, y aparte también está organizando F15. Y ahorita además que en la organización estoy tratando de representar Soporte en varios lados, que es lo que se busca en realidad por varios puntos con música y con freestyle, con competencias. Pero sí, todos los miércoles en verano y ahí en temporada de invierno va a ser distinto, creo que los sábados eso lo vamos a ir viendo también. Ahí estoy tratando de chequear, pero sí, Soporte Alterno con dos y Soporte en la casa. Y a mi hermano, muchas gracias. Gracias. Gente, ¿qué tal? El día de hoy estamos con Jota, mi hermano, ¿qué estás? ¿Qué tal, hermano? Hola, gente. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bueno, recién acabo de llegar. ¿Sí? ¿Qué tal te parece el ambiente? ¿Todo piola? Sí, sí, está piola, 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 chévere, chévere. ¿Y qué expectativas con tu freestyle, o qué con Jace, creo? Creo que está Choc, Stig y Jace. No, vamos a ver hermano qué sale, la verdad. Vamos a divertirse, a pasarla bien con la gente. Y hermano, ¿tú sabes algo del Dakar? Más o menos, que van a ser 14 días de competencia, creo que son unos, no sé cuántos kilómetros, creo que 5.000 kilómetros de recorrido, 3.000 con cronómetro, creo. Y nada, que es hasta Tacna, ahí de vuelta, esa vez. ¿Y qué expectativas con el equipo peruano? Ya, yo sabes, ya, si estamos en la cacha, tiene que meterle cabe a los otros carros, compadre, pincharle la llanta. Claro, mi hermano. ¿Y qué tal te pareció la vuelta a Jace, el Internacional? ¿Qué tal te pareció su presentación? Bueno, 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 bueno. Yo creo que cada vez, cada, están saliendo muy buenos representantes, se deja todo en la tarima, a dejar el freestyle de Perú en donde realmente se merece y creo que estamos posicionados ya como que somos una potencia de freestyle que podemos dar competencia a cualquiera. ¿Quieres volver a la Red Bull, mi hermano? Vamos a practicar, ya, desde ya estoy practicando así bastante para poder darlo todo. ¿En qué competencia estás actualmente? Estuve en Plaza de Reyes, estuve en una que fue la Gold Platte, que el ganaba se iba a España y con eso cerré el año. Ahora voy a esperar la competencia donde, no sé, donde haya bastante competencia, donde haya muchos competidores buenos para poder medirme bastante con ellos y pulirme, ¿no? Y futuros periodistas con la música, ¿qué tal vas? Recién saqué un videoclip, mi hermano, sin avisar. Así como hoy día, por ejemplo, que estamos aquí, subí el video a las 9 de la noche, hace 5 días y ya pasó los 50.000 views. Y nada, feliz, feliz por el apoyo que me ha dado la gente, porque es un tema que nunca se publicó, que nunca se dijo, eh, mañana vamos a subir un tema, mañana esto, o subimos un reel de un video, no, solo lo subí ya y la gente respondió bien verdaderamente. Bueno, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dime lo de mandado. Todos esos panitos arriba, celulares, lo que quieran, vasos, todo. No tiren los vasos. ¡Ey! Se le subió a la cabeza, cuando se emborracha, se vuelve una princesa. ¡Ey! Se vuelve una princesa, sí. Se vuelve una princesa, ¡ay! Se vuelve una princesa, pero este maricón se emborracha y hasta me besa. ¡Ey! Sabe como reza, ¡ay! Sabe como reza. Estos roperos dicen que me van a ganar en la batalla, pero se jodieron, el campeón regresa. ¡Uy! El campeón regresa, ese mano, por eso es que ahora represento al rap peruano. Que me beso, yo te doy la mano. Que me besa el amigo de Arcano. Por eso es que ahora yo lo mato. De esta manera, lo bajo en el cerebro. De esta manera, yo lo quiebro. Se emborracha y quiero un beso negro. No, no me hables de Arcano, no me hables de Arcano. Si sabes que yo soy el que representa mejor al rap peruano. No me hables de Arcano, y quieres dame la mano. Que yo veo tu cabeza y la bajo, pa' que me agarice el gusano. Por favor, solo a uno, ¿ok? ¡Ey! Una bulla para... ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra bulla para Jota! Jota es el ganador, hermanos. ¡Fuerte abrazo! ¡Ey! 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 La que yo rapé, yo soy el cantante, yo voy adelante. Espera que te ganes, mi rap es un bueno, por eso yo soy el representante. El hecho que tú me has ganado antes, tú me ganaste en la calle y yo te gané la importante. ¡Ah! Yo te gané la importante, dice este chico, pero ya sabes que rapeando yo sí lo dejo en el piso. ¡Ey! El pool me ganó y se cree liso. El internacional, ¿qué carajos hizo? El Dolores es el elegido, te juro que te he venido. No me importa lo que digas, solamente te lo rimo. Mira como la gente me grita y yo si te lo digo. Yo soy el mejor, pero rape siempre el sonido. ¡Papá! Tú eres choque, qué nombre tan divertido. Bueno, eras el mejor, pero te chocaste conmigo. Quiero... Solo a uno, por favor. ¿Sí? ¡Ruido para ayer! Solo a uno, ya saben. Fuerte ruido para choques. Bueno, vamos a empezar esta pequeña final igual. Siento 20 segundos, cuatro por cuatro. ¡Tres, dos, uno! ¡Ey! ¡Josa! Mañana vamos a cantar, eso yo siempre lo digo. Mañana en el Dakar vamos a cantar, demostraremos el sonido. Pero luego no te molestes conmigo. Y cuando cantemos juntos no seas tan resentido. Yo no soy tan resentido. Yo solo combino bien chorreado, perfecto con el sonido. Yo sé que somos buenos amigos, pero ya él ganó porque él no compitió conmigo. Él perdí con el campeón, yo no. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Yo te ganó, te juro, demasiado tarde. Le ganaste a Asesino, le ganaste a mi compadre. Bueno, esta noche no hay una botella que te salve. No hay una botella que me va a salvar. Ay, eso sí que es verdad. Hoy una botella no te va a salvar. Pero después que te gané, con ella voy a celebrar. ¿Yo qué hago si no gano? Bueno, tengo mucho dinero en mis manos. Y este que no hace si no gana. Yo corro en el Dakar y tú en la Chutana. ¡Ruido para James! ¡Ruido para Jota! La mierda está rellida. ¡Vámonos con una réplica! ¡Ey! Quiero ver mi sufrimiento. ¡Ey! Pero te juro que yo sí que estoy contento. Jota, Jota, estás demasiado lento. Yo ya soy una leyenda y tú sigues siendo un cuento. ¡No! Pero yo sigo siendo un cuento. Pero tú sabes que vengo con este estilo que represento. ¿Cómo que tú eres una leyenda y que estoy lento? El evento que tú ganaste, yo lo gané hace tiempo. Tú lo ganaste hace tiempo. Pero te juro que te gano porque rápidamente. Yo lo gané ahora porque soy excelente. Olvídate del pasado porque ahora soy el presente. ¡Bueno! ¡Oye hermano, yo me ensayo! Está bien, yo sé que eso es un engaño. Pero si en verdad quieres hacerme daño, entra a la Red Bull y te ganaré este año. Bueno, dentro yo este año para que sepas que mi estilo nunca ha sido engaño. Porque sabes, en eso del freestyle yo soy momentáneo. Cuando entre a la Red Bull tú dejarás de ser un gallo. ¡Replica! 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 Empezamos en 3, 2, 1. ¡Ey, espérale! Voy a ganar este día. Al Jota que está rapeando y soltando la poesía. Te veo cansado, ¿qué te falta energía? Si quieres acércate a mí, que te presto de la mía. No me prestes de la tuya, malparido. Yo no estoy cansado, solo que es aburrido contigo. Yo prefiero batallar con todos mis amigos. Pero como quieren réplica, a la gente yo le sigo. ¡Oh! ¡Completamente idiota! ¿No lo ves? Que buena rima, que buena MC. Él es la Jota, pero ¿qué pasó después? Que ahora hay una A, una Z y una E. Ahora hay una A, una A y una A y una C. Yo eso es metido. Está bien, yo concuerdo contigo. Ahora eres Jace y eres conocido. Pero sin mi inicial tu nombre no hubiera existido. ¡Ey! Es verdad, es verdad, es verdad, te lo digo. Pero yo respiro, si no fuera por ti, no existiría el camino. Tú lo construiste, pero yo conseguiré el destino. ¿Cuál destino? Dime cuál destino. Llegar a octavos y perder con asesinos. Ese es un chiste, mi amigo. Batallar contigo, puta madre. ¡Qué aburrido! ¡Qué asco! ¡Abrácese, carajo! Quiero que hagan fuerte ruido para J. Y otro fuerte ruido para J. El maldito Chovia es el ganador de esta noche. ¡Qué asco, carajo, carajo! Pero los ganadores son ustedes. Así que, mi gente, ¡viva! Una bulla para Jace, hermano, que este año la reventó en Red Bull. Lo representó y nos dejó en lo más alto como se debe. Una bulla para el campeón, carajo, ¿qué fue? ¡Viva! Bueno, mi gente, ¡viene mi hermanito, Delta Troll! ¡Y hay demandado en la casa! ¡Sigan viviéndose! Mucho querido y amor para mi familia de arriba.